Bienvenidos a mi canal El Lingüista del Humor. Hoy les traigo turrones. ¿Qué es el turrón? Bueno, el turrón es un dulce, un dulce muy típico de España. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen creo, pienso, que es árabe. Los árabes, cuando llegaron a la península ibérica, trajeron también sus típicos dulces y esto fue prácticamente una evolución de algún dulce, una modificación, el turrón. ¿Y cómo se hace el turrón? ¿Qué ingredientes lleva? Bueno, pues el ingrediente principal es la almendra. Esta. Esta es una almendra con cáscara. Con cáscara. Es un fruto seco muy especial de España. Y esta es una almendra, pero sin cáscara. Una almendra sin cáscara. Esta almendra es la que se utiliza para hacer el turrón. Tomamos las almendras, las ponemos en un recipiente y las tostamos. Las tostamos. Tostar. Toast. En un recipiente hasta conseguir un color marrón y una textura, una textura crujiente. Crack, crack. Ajá. Una vez que tenemos las almendras tostadas, vamos a otro recipiente que tenemos miel, miel y azúcar. Y lo cocemos. Cocemos la miel y la azúcar también. El azúcar. Cocemos la miel y el azúcar. Hasta conseguir un líquido ya espeso, pero que se disuelve fácilmente. Y una vez que tenemos los dos por separado, entonces lo juntamos, las dos, las almendras y la miel, las juntamos hasta conseguir una pasta, pero no una pasta italiana, sino una masa, una masa compacta, no con pasta, compacta, en el que se distribuye muy bien la almendra y la miel y quedaría una pasta homogénea, una pasta buenísima. Y ese es el turrón. Luego se dejaría un tiempo enfriar, se envasa y se vende a todos los países del mundo. ¿Cuántos tipos de turrón hay? Bueno, principalmente hay dos tipos de turrón. El turrón blando, este, o de Gijona, y el turrón duro o de Alicante. A mí particularmente me gusta más el blando. ¿Por qué? Por mis dientes. Porque el blando puedo masticar más fácilmente. El duro, el duro está muy duro, pero también está bueno. También está bueno. Entonces el turrón es como el flamenco. Hay el flamenco puro y aquí está el turrón puro, el blando y el duro. Luego hay más diferentes tipos de turrones, igual que el flamenco. También hay diferentes palos del flamenco, ¿no? Otros flamencos, ¿no? Pues aquí hay lo mismo, más diferentes tipos de turrones. Por ejemplo, el de yema de huevo, el de coco, el de pistacho, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia, cuál es la diferencia, Miguel, entre turrón de chocolate y chocolate de almendras? ¿Cuál es la diferencia? Bien, el turrón de chocolate es un turrón, es la masa, es como parecida al turrón original, pero en vez de almendra lleva otros ingredientes, como el cacao y la avellana. Entonces esto se hace el mismo procedimiento. Ajá. Es un turrón de chocolate. Y el chocolate de almendras es simplemente chocolate con almendras dentro. Ajá. Entonces tenemos turrón para esta Navidad, ¿eh? Para comer esta Navidad todos. Y para desearos yo desde aquí, Feliz Navidad a todos.